Realiza tu acuerdo académico en tres simples pasos. ¡Muy bien! Estás avanzando en el proceso de realizar un intercambio académico y ya tienes un destino. Pero, ¿has pensado qué materias cursar durante tu estadía en la Universidad Anfitriona? Conoce aquí los tres pasos que debes seguir para realizar tu acuerdo académico. Primero, revisa tu currículo académico de la Universidad EAFIT e identifica cuáles materias de la Universidad de Intercambio son similares. Recuerda que puedes elegir de 4 a 6 materias. Te recomendamos que durante esta búsqueda observes los contenidos académicos de las materias seleccionadas para tomar una buena decisión. En caso de no encontrarlos en la página web de la Universidad Social, puedes preguntar en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad EAFIT si hay un enlace actualizado con la información. De no ser así, contacta a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Destino y solicita las descripciones de los cursos pertinentes. Segundo, una vez tengas las materias seleccionadas, busca a tu jefe de carrera y proponle las materias o asignaturas que estás pensando en cursar en la Universidad de Destino. Segundo, el jefe de carrera te indicará cuáles son válidas a cursar y cuáles no. Realiza un acuerdo con él. Tercero, cuando las materias se encuentran pactadas, tanto tú como el jefe de carrera deberán diligenciar el formato Acuerdo Académico Intercambio. No olvides que ambos deben firmar el documento. Ya tienes listo tu acuerdo académico. Para finalizar, entrega el documento pactado y firmado a la ORI de EAFIT. Espera, espera. Ten en cuenta que, una vez te encuentres en el exterior, pueden presentarse situaciones que te obliguen a cambiar el acuerdo académico. Para ello, deberás diligenciar el formulario Modificación al Acuerdo Académico, que encuentras en el módulo Ayudas de este curso. Este deberá contener tanto la firma del estudiante como la del jefe de carrera. Recuerda que el plazo máximo para el envío de la Modificación Académica es el último día de clases según el calendario académico de EAFIT del semestre actual en el momento. ¡Buen viaje!